Hoy en América al Día Saludos amigos una vez más con ustedes, nueva vez con un adelanto de noticias. Cambio climático. Cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos están afectando a Nueva York, visto en las variaciones naturales de los últimos tiempos. Aunque no se da con frecuencia cambios en la actividad solar y mucho menos erupciones volcánicas, hay un evento que está afectando a dicho estado. Y según expertos, grandemente y de varias formas, como el aumento del nivel del mar y otros eventos climáticos extremos. La cita es a las 4 en América al Día. Tenemos los detalles de esta y otras informaciones. Mantenga la sintonía con nosotros. Informes en TV Quisqueya. Hoy en América al Día